Aquí con Martín Lucero para, bueno, también pasar en limpio cómo va a ser la próxima semana en cuanto a lo que son las movilizaciones, también las medidas de fuerzas que se aproximan y que ya estaban decretadas desde hace algunos días. Martín Lucero, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, ¿cómo se planifica la semana teniendo en cuenta, no, que el lunes por lo menos los docentes particulares no van a tener clases? Sí, el lunes hay paro nacional de SADOP y del resto de los sindicatos docentes de la CGT, que son UDA, CEA y AMET. El objeto central de ese paro es denunciar la quita del incentivo docente y la conectividad nacional que representan, para que la gente sepa, 30 mil pesos. O sea, el mes que viene los docentes ya con esta liquidación que van a cobrar en estos días van a cobrar 30 mil pesos menos que Nación no manda más. Esto representa más o menos entre el 7 y el 15% de los salarios docentes de acuerdo a la provincia que te toca, en nuestro caso es más o menos el 9. Además de eso, nosotros le sumamos la primera jornada de paro provincial que tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe de un aumento de 21 mil pesos. O sea, para que quede claro, la Nación nos saca 29 mil y la provincia nos ofrece 21 mil de aumento. O sea que es la primera vez que estamos discutiendo un salario de 8 mil menos. A esto le sumamos la segunda jornada de paro provincial que ya estaba decretada, que va a ser el día jueves, que ya lo hemos acordado con SADOP Santa Fe, que seguramente va a coincidir con alguna medida de fuerza de los compañeros de ANSAFE, en el cual va a haber movilizaciones, va a haber marchas y distintas expresiones. Y bueno, después queda el día viernes, que es el 8M, que es el día del paro internacional de mujeres, donde SADOP históricamente adhiere, especialmente porque somos un sindicato donde 8 de cada 10 personas que trabajan son mujeres. Y bueno, ahí se van a realizar las actividades que habitualmente se realizan para el 8M. Imaginamos que va a terminar en una gran marcha como sucede todos los años. Martín, con respecto al fondo de incentivo docente que saca el gobierno nacional, ¿estipulan la posibilidad de pedirle también al gobierno provincial que pueda llegar a hacerse cargo dentro de esta paridad? Mira, nosotros separamos la cuestión provincial de la cuestión nacional. Vamos a plantear el día lunes en una gran juntada de firmas que vamos a hacer en toda la provincia que Nación reinstale el incentivo docente por ley a través de una ley nacional. Me parece que es lo más razonable. Nosotros pretendemos que la provincia pague lo que la provincia tenga que pagar. Esta plata que Nación no manda es plata que, si bien impacta en el bolsillo de los docentes, le está sacando a la provincia la posibilidad de invertir en otros lugares. O sea, esto es un paro que en realidad también debería contar con el apoyo de la provincia. Y me consta que en algunas jurisdicciones hay gobernadores que están iniciando acciones judiciales para que Nación le vuelva a pagar ese fondo, que es algo similar a lo que está sucediendo con otros fondos que Nación le recorta a las provincias. El caso del transporte es uno de los más conocidos. Bueno, ¿y cómo viene también la próxima semana en cuanto a negociaciones? ¿Se espera también con que los que vuelvan a convocar? Mirá, nosotros estamos dispuestos a ir a la paritaria cuando nos llamen. De hecho, desde el 4 de enero estamos yendo a paritaria cada vez que nos llaman. Pasa que nos llaman bastante poco, esta es la realidad. Hoy escuchaba alguna declaración del ministro donde hablaban de un informe de presentismo, ausentismo y demás. Es el mismo informe, exactamente el mismo, sin ningún tipo de modificación, que nos presentaron el 4 de enero. O sea, que del 4 de enero al 1 de marzo no hicieron absolutamente nada. Sinceramente nos parece que es un informe que es trucho, que carece de datos certeros, que es una bomba de humo para tapar los 21 mil pesos que ofrecieron ahora. Y no es más, nosotros le pedimos hasta una copia del informe para poder analizarlo, para poder desagregarlo, para poder ayudar, porque a nosotros nos interesa que la gente trabaje mejor, de que falte menos en el caso de que esté enferma. También hay muchos casos que no son faltas, que son reemplazos que están en el ministerio. O sea, la estructura del Estado funciona con muchos relevos que están incluidos en ese informe. Pero nunca nos dieron copia, hasta hoy. Digamos que, aparentemente esta semana es la semana de Instalemos, que los docentes son vagos, faltan y demás, que es una mala política para el gobierno provincial. No debería ser la... Las payasadas y las tuiteadas deberían dejarse en el gobierno nacional, que ya demasiado tenemos. Esperamos que Santa Fe tenga una conducta más seria respecto a sus representantes. ¿Qué tiene que pasar para que se destrabe el conflicto? Lo primero es reconocer la deuda que Santa Fe tiene con sus docentes. Le deben la mitad del aguinaldo del año 2023. Le deben el 22% del sueldo del mes de febrero. Le deben el 22% del mes de marzo. Y tienen que hacer una propuesta salarial para el año que viene. O sea, que le deben como 50% de aumento a los docentes si andan hablando de la bomba de humo del ausentismo, presentismo y demás. Que primero le paguen lo que deben y después discutimos todo lo otro. Somos los primeros interesados en discutir el resto de las cosas. Lo que debo decir es que lo que presentó el Ministerio hoy es lo mismo que presentó el 4 de enero y en dos meses no trabajaron nada. Bien, para lo que viene entonces, ¿todavía no está estipulado si hay un nuevo encuentro? No tenemos fecha de convocatoria paritarias. Cuando ellos nos llamen, nosotros vamos a ir. Sábado, domingo, feriado, no hay problema. Como estamos dispuestos desde el 4 de enero a dar la discusión y el debate permanente. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para pasar al limpio entonces, Sergio, ahí lo explicaba bien Martín Lucero, el lunes, el jueves y el viernes. Los docentes particulares entonces no van a estar, en este caso, dictando clases por diferentes, por supuesto, medidas de fuerza. La del lunes a nivel nacional, el jueves a nivel provincial y, lo dicho, el día de la mujer también el próximo viernes, que tiene que ver con el 8 de marzo, bueno, también se van a estar llegando justamente a adaptarse a lo que serán las movilizaciones y las actividades que va a haber justamente para ese día.